Seguimos con más de Puerto Rico Gana, este juego le encanta a todo el mundo, se llama el juego del abecedario Yo le voy a pedir algo a cada participante con cada letra del abecedario, con la A, con la B, con la C Si se lo sabe pues me dice y si no pues me dice paso y yo tengo gracias a Nuke University 200 dólares para el ganador, oye me lo sé y lo estaban esperando y ya es una realidad Escucha bien, en Nuke University y su división técnica IBC, volvemos a los salones en agosto, así es Y no solo eso, regresan con un nuevo modelo ajustado a los tiempos, a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad Eso te gusta verdad, para ti, vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería, artes culinarias, salud, belleza, administración y mucho más Nuke University, welcome back Vamos pa'lante, oriéntate ya en nuke.edu o en técnicos.nuke.edu Nuke University, welcome back André, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás papá? Buenas noches, buenas noches, ready, estamos casi ready Estamos casi ready, mira André, ¿usted viene de qué pueblo? De Sidra De Sidra, muy bien, de la ciudad de la eterna primavera Eso es así papá Muy bien, óyeme, André, vas a tener en pantalla el tiempo que tú vas a tener, vas a tener un minuto 30 Yo te voy a pedir una cosa con cada letra del abecedario Cualquiera, cualquiera Cualquiera, y entonces tú me lo contestas, si no te la sabes, me dices paso para que tengas oportunidad para los demás En más que me conteste, entre usted y Emanuel, bien, correcta, se lleva 200 dólares, gracias Anok Yo espero ganar, porque este jueguito lo jugamos mucho allá en casa de la abuela de mi esposa Ajá Lo jugamos mucho y siempre gano, a veces me las invento, pero siempre gano Mándele saludos ahí a la abuelita allá Saluditos a Juanita, a Santos y a Lili, que nos están viendo allá, y a Carmen Muy bien, bueno, André, buena suerte Gracias Y mire, que por ahí viene Emanuel, viene, dice que se va a llevar los 200 dólares, ahí está Emanuel Ajá, vamos allá, vamos allá Bueno, juego el abecedario, jueguen su casa con nosotros, señoras y señores, un minuto 30 Ya, digamos un color, con la letra A Azul Parte de una casa, con la B Ventana Pueblo de Puerto Rico, con la C Camuy Piedra preciosa, con la D Paso Centro de enseñanza, con la E Escuela País de Europa, con la F Francia Salsero boricua, con la letra G Gilberto Santa Rosa Dime un artículo de cocina, con la H Paso, paso Estación del año, con la I Invierno Dígame un género musical, con la J Jazz Nombre de mujer, con la K Carol Parte del cuerpo, con la letra L Lumbar Película, con la M Madagascar Estado de Estados Unidos, con la N Estado De Estados Unidos, con la letra N L N N N Paso, paso Un animal, con la O Oso Dígame un deporte, con la P Pelota Profesión de la medicina, con la Q Quiropráctico Parte de un árbol, con la R Rama Nos ayuda a cubrirnos de la lluvia, con la S Sombrilla Utensilio para comer, con la T Tenedor Dígame una fruta, con la U Uva Tiempo Apreto a la última, ahí Apretate papi, apretate Vamos a ver, vamos a ver Andrés, pase por allí, porque ahora viene Emanuel Emanuel, pase por acá mi amigo Ay, ay, ay Apretó al final, apretó al final Le metió turbo Emanuel, al micrófono, buenas noches Buenas noches ¿Usted viene de qué pueblo? Naranjito De naranjito Oye, ¿dónde se puede comer buena allá en naranjito? En varios sitios allá Dígame uno chévere así, que sea así al aire libre Este es chévere Al aire libre Tapa pachita, King Baker Son buenos Ah, ese está chévere, sí, lo he escuchado ¿El qué? Este es Asador San Miguel Asador San, ah, nuestros amigos de Asador San Miguel Brutal, allá arriba yo he ido Y hace un frito Y el restaurante está espectacular Asador San Miguel, ese lo recomiendo Yo he ido varias veces De show Bueno Emanuel, vamos allá Un minuto treinta Mire Emanuel, Andrés sacó pecho al final El más que tenga correcto se lleva los doscientos dólares Así que está en usted, ¿está bien? Buena suerte mis amigos, doscientos dólares Vale, gracias a New York University Comenzamos ya Diga un presidente de Estados Unidos con la A Paso Miembro de la familia con la letra B Bebé Libro de la Biblia con la C Paso Deporte con la letra D Paso Diga un vegetal con la letra E Vegetal Espinaca Próxima Un animal marino con la F Foca Artículo de la cocina con la G Paso Elemento químico con la H Hidrógeno Parte del cuerpo con la I Paso Un pueblo de Puerto Rico con la J Con la J Junco Actor con la K Paso Capital con la L Paso Dígame un insecto con la M Un insecto Mosca Enfermedad con la N Paso Dígame un país con la letra O Orlando Dígame un ave con la P Paloma Grado escolar con la Q Quinto Ciudad europea con la R Roma Raza de perro con la S Paso Instrumento musical con la T Tiempo Hasta ahí Gracias Manuel pase por allí Pero definitivamente El ganador es André André pasa para acá papá Felicidades Eso Bueno Tú siempre ganas en tu casa Si vienes aquí a perder Estamos Estamos al revés Felicidades André No No ganen el canto si pueden Pero gané ahora Está bien Emanuel gracias por estar con nosotros Y ellos están listos para recibir Señoras y señores Dímelo Tadín Nuestra gran sección Tadín Famosa En las redes sociales Pegado Oye sabes que soy rockero ¿Tú eres rockero? Sí, sí rockero Que recojo roca Siempre loco Bueno vamos ahora con los 30 segundos De Tadín Tito Báez Que es el papá de Heidi Que cumple años Yadriel Wanda y Rubén Wilson y Vilma Que hicieron unas patitas Con habichuelas Ay que rico Saludos a la enfermera Figueroa Challenger Challenger ¿Verdad? Challenger Lo debe Papi de Puerto Rico Al papá de Pepe Que está en Miami Que está en Miami Muy bien Pepe que está en Miami Rolando y Randy Estudiantes de la Yupi Juan el Indio de Moca Johnny Eli y Nelly De Barranquita Chiquilla loca De Ramón Tiempo Tiempo Tadín Se acabó ya el tiempo Te veo Te veo ya mismo Tadín Te veo con la planta eléctrica Ayúdame a que se la lleven hoy ¿Qué tú crees? Vamos a llevárnosla Vamos allá Y ya yo estoy listo Señoras y señores Vaya con la planta Tadín Nos vamos con la planta De tu planta PR.com Jadín Esta es la oportunidad Para que usted se lleve Esa iPower De tu planta PR.com Entra ahora a tu planta PR.com Oye me prepara Invierte en ti No deja los tuyos sin luz Consigue tu generador inverter Súper silencioso Así mismo Búscalo ahora mismo Tu planta PR.com Y si adquieres tu planta En tu planta PR.com La entrega es gratis Jadín Prepárate y consigue la tuya Ahora mismo Puedes entrar a tu planta PR.com O llamar al 787-251-3131 A lo que venimos Quiero que esa planta Se vaya hoy Tengo 20 cajas Una caja de estas De la 1 a la 20 Tiene un logo adentro Que dice tu planta PR.com Las demás Lo que tienen solamente Son juguetitos y dulces Pero hay una Que tiene el logo De tu planta PR.com Primera llamada Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? José Colón Dígamelo más con calma Para escucharlo bien ¿Cómo? José Colón José Colón José Colón José Colón ¿De dónde José? José Colón José Colón ¿De dónde José? José Colón José Colón Ya sé cómo se llama ¿De qué pueblo es? Mayagüez Ah, de Mayagüez Ok José Colón José Colón De Mayagüez Mire José Yo tengo 20 cajas De la 1 a la 20 Ay, ay, ay ¿Qué número Usted entiende Que está El logo De tu planta PR.com ¿Cuál es José? El 13 El 13 Ay, ay, ay Ok El 13 que tiene su dele ahí Se va para Mayagüez A la 1 Ay, se va para Mayagüez Ay, José Ay, a las 2 Y a las 3 Nos fuimos No Gracias José Próxima llamada Buenas noches Hello Buenas noches Ya a las 13 Noe Ahí está Ahí está Hello, buenas noches Buenas noches Sí, buenas noches Sí, buenas noches Sí, ¿quién me habla? Ivette Ivette ¿De qué pueblo es usted? De Bayamón De Bayamón Ivette Yo tengo 20 cajas Menos la 13 Que no es De la 1 a la 20 ¿Cuál es la caja Que tiene el logo De tu planta PR.com Para que se lleve Los Se lleve la planta eléctrica De aquí De Puerto Rico Gana ¿Cuál es? La 1 La 1 La 1 A la 1 Vamos Ivette La 1 A Bayamón A las 2 La 1 a las 3 No Gracias mi amiga de Bayamón Próxima llamada Hello, buenas noches Hola Hello Buenas noches Hello ¿Sigue usted ahí? Hello Buenas Buenas ¿Quién me habla? José Velázquez José Colón De Mayagüez José Velázquez ¿De dónde José Velázquez? De Caguas De Caguas José No es la 1 Ni la 13 ¿Qué número es La que tiene el logo De tu planta PR.com Para que te lleve Esa Esa planta Para tu casa Vamos ¿Cuál es papá? La número 4 La 4 Ay, ay, ay Será La 4 La 4 a la 1 La I Power Se va La 4 a la 2 Se va La 4 A la No Ay, no Déjame una más Adolfo Dame un break Una llamada más Bien, una llamada más 6, 4, 1 21, 7, 8 Viene, viene, viene 6, 4, 1 21, 21, 7, 8 Velázquez, buenas noches Sí, buenas noches Sí, ¿quién me habla? Amparo Amparo Ajá ¿De qué pueblo es usted? De Yabucoa De Yabucoa Amparo, no es la 1 Ni la 4 Ni la 13 ¿Cuál es el número ¿Cuál es el número que tiene el logo adentro? ¿Cuál es? ¿Qué número es? La 15 La 15 Buena suelta Amparo La 15 a la 1 La 15 a las 2 La 15 a las 3 ¡No! ¿Tú sabes qué número era? Era la 20 Hoy, ábrelo Su delir a la 20 Mira Ay Yo voy a una pausa Por ahí viene la carrera de Neverita Vengo con la carrera de Neverita Para que usted se ría Quede si ahí está en Puerto Rico Gane Y viene el doblatrón Voy a defender el título Están listos ya Stephanie Pepe ¿Qué pasará? Ya regresamos Va a estar bueno El